qué tal todos ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el club de golf de y habaneras hoy un vídeo un poco una pregunta de un seguidor mío suscriptor al canal aquí en youtube pues donde debería donde debería tener las manos en el momento inicial donde deben estar en el momento de impacto hay alguna relación entre donde están al principio y donde donde llegan a situarse en el momento de impacto y pues en este vídeo puede intentar contestar a esa esa pregunta lo que típicamente siempre como todo como todo estoy intentando evitar a exagerar exagerar las las la colocación las cosas tanto en la colocación inicial como en la subida para que el alumno tenga un poco de poco de margen y siempre estoy intentando ahora tengo un hierro 7 en las manos y bola hacia el centro quizás debajo de mi ojo ojo izquierdo para el para el diestro entonces típicamente típicamente lo que verás entre los profesionales para este este golpe sí que las manos estarán leggermente adelantadas respecto a la cabeza del palo el palo como tiene ángulo pues las manos tienen tiene loft las manos tienen que estar un poquito adelantadas por lo menos en el momento de impacto y lo que lo que verás aquí típicamente juego profesional pues tendrá lo que muchas veces veo es que el guante el guante del del diestro de la mano mano izquierda está en la parte interior del del muslo izquierdo vale empieza a ver es que muchos de los pantalones pues tienen esa arruga en el centro del del centro del pantalón pues la mano queda por el lado lado interior del muslo izquierdo vale lo que verás y solamente apreciaréis que casi empiezo a adelantar demasiado las las manos pues el peso la presión que yo hago hacia hacia abajo hacia el suelo empieza empieza a cambiar empieza si adelanto las manos excesivamente respecto a la cabeza del palo pues tengo más presión debajo de este pie y si lo extremo mucho a veces se ve entre los alumnos que tienen las manos muy adelantadas que al cuerpo no le gusta esa posición y empieza a hacer salir la cadera derecha y acaban un poco acaban un poco así hay alumnos que empiezan bastante bien y luego sin darse cuenta adelantan las manos al arrancar y eso obviamente hace que muchas veces que hay ahora provoca provoca una reacción en el tren inferior y acaban acaban el acaban haciendo que se desplace la cadera derecha a la derecha y empiezan el suelo un poco así que obviamente cambia un poco las alineaciones de las dos partes del cuerpo y tiene sus consecuencias entonces no recomendaría ni tener las manos excesivamente centradas valenía demasiado adelantadas y como he comentado pues como punto de partida para la mayoría de los alumnos si tenemos la bola más o menos debajo del ojo ojo izquierdo pues la tengo desde mi perspectiva tengo la sensación de tener mi mano izquierda encima de la bola así está ligeramente adelantada la mano respecto a la cabeza la cabeza del palo y noto que tengo la presión más o menos igualmente igualmente repartida entre los dos pies quizás con un hierro 7 en la mano pues favorezco ligeramente mi pie izquierdo pero no mucho vale entonces también verás y sobre todo si ves fotos de grandes jugadores de los años 30 40 50 muchos de estos pues tenían las manos un pelín más centradas no pasa nada tengo así noto que tengo la sensación sea una sensación de tener peso un poquito más igualmente repartido tengo las manos en el centro dentro del de los de los muslos de los pies y no pasa nada eso puede llegar a favorecer ciertas cosas en el en el en el en el arranque si tengo mis manos nada un pelín más adelantadas puede que el palo tienda a ir un poquito más hacia hacia atrás la cabeza del palo pues bueno puede que se meta un poquito más detrás de las manos si tengo las manos un poco más adelantadas igual me es más fácil mantener la cabeza del palo un pelín más adelantada respecto a las manos entonces por eso nunca quiero que las manos estén excesivamente a la línea excesivamente adelantadas ni demasiado demasiado centradas entonces está más o menos esta posición manos así encima de la cabeza encima de la bola ligeramente adelantadas la mano izquierda por lo menos respecto a la cabeza del palo vale eso sería eso con el drive con el driver obviamente cambia la posición de la bola vamos a poner la bola vamos a poner la bola bastante más a la más a la izquierda como punto de partida función del ángulo de ataque la línea de swing del alumno pues talón izquierdo sería un buen punto de partida lo que lo que a veces veo con los alumnos que intentan replicar un poco las las alineaciones del hierro 7 con el drive y acaban con las manos excesivamente adelantadas sobre todo al tener un palo de nueve grados diez grados y medio en las manos entonces no pongo no debería adelantar las manos con el drive respecto a la cabeza del palo lo que veo con los solos de élite pues típicamente dejan la mano más o menos en el mismo sitio que con el hierro 7 en la parte interior del muslo del muslo derecho y así al tener la bola más a la más a la izquierda pues la mano izquierda se alinea un poco más con él con la cabeza del palo si juego corto si pensamos un poco corto quiero la bola baja tendida tengo la mano la bola más a la derecha manos un poco más adelantadas la mano respecto al cuerpo se mantiene más o menos el mismo sitio parte interior del muslo derecho pero ahora mis manos están un poco más adelantadas respecto a la cabeza del palo porque es así en el juego corto sobre todo es más fácil que vuelvan adelantadas justo lo que necesitas las condiciones en el momento de impacto impacto que buscamos para tirar a la bola más más baja entonces la otra pregunta pues esto tiene alguna relación con cómo vuelven las manos al a la bola en el momento de impacto no sé yo lo que lo que suelo ver es que independientemente de la posición de las manos en el momento de impacto no parece tener mucha relación con cómo el jugador pues devuelve el palo a la bola en el momento de impacto lo que veo muy a menudo como he comentado en otros vídeos y obviamente tiene serie de consecuencias y hay que tenerlo en cuenta etcétera etcétera que típicamente la meter sus manos no están suficientemente adelantadas respecto a la cabeza del palo en el momento de impacto tengo cientos de swings de alumnos con las manos entre las piernas en el momento de impacto no no aquí cuando ves el jugo de élite con sus manos quizás unas manos más adelantadas respecto a la cabeza del palo lo que estaba en el momento inicial es el jugo de élite así en el momento de impacto sus manos están un pelín más altas y más adelantadas respecto a la cabeza del palo y la bola de lo que estaban al principio típicamente independientemente de la posición inicial el alumno puede empezar muy bien manos mano izquierda adelantada respecto a la cabeza del palo pero qué es lo que veo muchas veces pues momento de impacto cabeza del palo y manos alineadas posible riesgo de tocar atrás filazos bolas excesivamente altas etcétera etcétera vale entonces no veo mucha relación entre esta posición y la posición del momento de impacto obviamente tiene todo que ver con la calidad del movimiento y el jugador bueno de élite profesional es capaz de moverse de una manera que le permita pues entregar las manos adelantadas respecto la cabeza del palo le explicaba un alumno el otro día que poco como una carrera las manos son Usain Bolt que siempre gana la carrera las manos tienen que llegar primero vale y en función de la altura pues la cabeza del palo va a llegar función del palo va a llegar siempre debería por lo menos llegar segunda debería llegar detrás de las manos las manos llegan a la línea de meta primero y después las manos eso nos ayuda alinear la cara si tenemos la cara bien controlado a lo largo del swing nos ayuda a darle en bajada con un hierro etcétera etcétera entonces espero que espero que con este vídeo haya podido contestar la pregunta vale manos nada nos tenemos que alejar de los extremos como en toda la vida no todo mano alineada con el parte interior del muslo izquierdo y en el momento de impacto estará más adelantada la mano izquierda respecto a la cabeza del palo que al principio eso es otro otro vídeo cómo hacer eso porque mucho más fácil dicho que hecho pero el eso es lo que buscas en el momento de impacto y cuanto más corto es el palo más más adelantadas estarán las manos con el drive, llegan adelantadas pero por muy poco por muy poco están muy inclinados a la derecha también para poder lanzar la bola a una altura adecuada con las manos todavía ligeramente adelantadas respecto a la cabeza del palo, pero no tanto como un pitching wedge en la mano espero que esto ayude y espero que haya podido contestar la pregunta y no dudéis en hacedme más preguntas abajo en la sección de comentarios muy bien, muchas veces como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros adiós